Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y ahora le corresponde el turno a la vecina Gabriela Carta desde el conjunto residencial Cañaveral. Entonces fíjate lo que te plantean Elía. Una vecina está cultivando frutas y hortalizas en las áreas comunes del condominio. La pregunta es, ¿alguna ley nos ampara para evitarlo? Bueno, fíjense, qué bueno que tienen unas áreas verdes, que tienen unas áreas comunes o que pueden utilizar su azotea o algunos espacios para sembrar, incluso para producir o para plantas ornamentales. Qué bueno. Ahora, ¿esa propiedad de quién es? Es de todos en conjunto, es una copropiedad. Desarrollen un proyecto, si quieren sembrar, si quieren convertirse en un condominio productivo y tener tomates, pimentones, no hay nada más sencillo y emocionante que hacer eso. Si quieren tener, imagínense, con una mata de limón, 8 o 12 matas de café, una de cambur, una de plátano, una de guayaba. Qué divertida es la vida en el condominio cuando podemos tener esas cosechas, cuando podemos tener llantén, malojillo, orégano, orejón. Pero esto tiene que ser, vecina, no hay una ley que la ampare, porque es que nadie necesita un amparo frente a la siembra o a la actividad productiva. Lo que sí es que tiene que ser una decisión de toda la comunidad. No puede esta vecina, por más motivada que esté, a utilizar los espacios comunes como a ella le parezca, sino tiene que haber consultado con la comunidad, tiene que ser producto de un acuerdo y además ella tiene que asumir, en el caso de que fuese la azotea, bueno, ella va a asumir un rol importante en el mantenimiento de la azotea frente a un problema de impermeabilización. Qué chévere que quieren sembrar, qué chévere que quieren producir. Quiero decirles que en algunas ciudades europeas, el 20, el 25% del consumo de frutas, de hortalizas y de verduras viene de las azoteas, de los edificios. Se le da una enorme importancia a la agricultura urbana. Eso va en el sentido de los tiempos, eso es positivo. Pero tiene que ser, Juancho, un proyecto común, un proyecto de la comunidad. Es una gran iniciativa, sin duda alguna, por una parte, pero bueno, ordenadamente. Correcto. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.